Hoy vamos a jugar a un juego de vampiros. Le tenemos que dar a continuar. Mirad, parece que hay tormenta. Bueno, amiguitos, vamos a empezar. Vale, ahora le tenemos que dar aquí. Y entonces, mirad lo que hace el vampiro. Y le volvemos a dar. Y mirad, vuela. Y luego le tendríamos que dar y le damos. La primera pantalla es muy fácil. ¡Qué fácil, chicos! ¡Bien! Esto es muy fácil, amiguitos. Y ya está. Y ahora, mirad. Y ahora lo hipnotizamos. Y mirad, se mata. Le hemos enamorado. Y nos hemos ilimitado. Y mirad, estoy dando para que seamos invisibles. Y ahora, le doy a este para que no vea. Y ahora, le doy a volar. Y le tocamos a la sangre. Pero nos falta uno. Y ahora, esto es para hacer fuerza. Mirad, mirad qué fuerza. ¡Guau! Y ahora, le vamos a dar a fuerza. Y mirad, lo hemos aplastado, amiguitos. Y ahora, le damos a este. Y lo hemos hipnotizado. Y ahora, le damos a enganchar. Y lo enganchamos. Se cierra. Y le damos al vampiro. No, no le tenemos que dar. Bueno, pues le damos a la flecha. Y este, amiguitos, mirad. Le tenéis que dar al vampiro. Y ahora, le tenemos que dar aquí. Y mirad, jaja, se ha caído. Y mirad, y ahora, se cae. Y ahora, fuerza. Y mirad, guau, amiguitos. Vamos a ver. A esta. No. No. Ah. Mirad. Abre. La enamoramos. Y mirad lo que hace, amiguitos. Le dispara con una pistola. Esto ha sido muy fácil. Y mirad, amiguitos. Así podemos verle. Y ahora, le damos aquí, para coger este, y hacerle. Vale. Ahora vamos a jugar. A ver, amiguitos. Primero, este. No. 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 A este. No. 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 Este. Y ahora, le damos a... Para que mirad, amiguitos. Y le cogemos. Y ahora, volar. Fuerza. Y ahora, amiguitos, a volar. Y mirad. Hemos llegado por los pelos. Y mirad. Amiguitos, le hemos vuelto a conseguir. Pero mirad lo que pasa. Se convierte en polvo. Y le damos a este, para que vuelva. Vale. Empezamos. No. Fuerza. Ah, engancho, chicos. Le enganchamos. Le damos. Y como nos da el sol. Y en esta. Nos lleva. Nos mete a la basura. Nos recuperamos. Y mirad, amiguitos. Y ahora, le hipnotizamos. Y mirad. Se dio a la basura. Amiguitos. Y mirad esto. Mirad, le enganchamos. Y mirad, amiguitos. Qué divertido. Y mirad lo que hace. Y mirad, se lo lleva. Y ahora, solo nos quedan dos pantallas. Libro. Vale. Le damos al perro. Y mirad lo que pasa, amiguitos. Le mea. Y ahora, le damos a volar. Y ahora, a fuerza, amiguitos. Y mirad lo que hace. Y ahora, pum. Y ahora, vamos a jugar. Mirad esto. Guau. Y mira lo que le pasa. Guau. 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 Y mirad, amiguitos. Le damos. Y mirad lo que hace. Y rápido, chicos. Que si no, no lo lograremos. Ahora ya lo sabemos, eh, amiguitos. Y ahora, vamos a jugar. Y ahora, vamos a jugar. La enamoramos. Nos tira la trenza. Le damos para arriba. Y ahora, le damos a invisible. ¡Ay, chicos! Mirad. Un desnudo. Y ahora, sangre. Pero mirad lo que pasa, amiguitos. Nos recuperamos. Era una trampa. Pero nos vengamos. ¡Ya! Toma esa. Y nos va. Ya hemos ganado el diploma, chicos. Mirad. ¡Ya hemos logrado ser vampiros! Bueno, amiguitos. Aquí se ha terminado el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis hacer clic en me gusta. Y si os ha gustado, suscribiros a mi canal. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!